Música Espejo de mi tierra llegó a Concepción del Uruguay Estamos en el puerto, en lo que se llama el Paseo de los Pescadores Un lugar en donde 40 pescadores y varias familias de pescadores de aquí de la ciudad Tienen la oportunidad de ofrecer productos derivados de la pesca que realizan ellos Y por supuesto darle un valor agregado Mi nombre es Diego Gailiar, yo trabajo en la Municipalidad Concepción del Uruguay En la dirección de producción específicamente Estamos acá en este momento en el lugar de lo que se llama el proyecto Paseo de Pescadores El cual se trabajó en conjunto, municipalidad que funciona dentro también de lo que se llama Mesa Prodeal Donde está Inti, Inta y el Municipio Concepción del Uruguay Con el objetivo de acompañar a lo que son los pescadores artesanales de nuestra ciudad Donde tenemos un número interesante de pescadores artesanales Y la idea fue acompañarlos, hacer un andamiaje Para que ellos pasen a vender en grandes rasgos las piezas de pescado enteras Agregarle valor y así poder tener mejores beneficios El lugar es estratégico porque es en el puerto de la ciudad de Concepción del Uruguay El lugar de costumbre donde ellos llegan con el pescado fresco Suben hacia el sector y donde lo comercializaban en su pescado entero Entonces para no modificar ese espacio natural y de costumbre de los pescadores artesanales Fue que se eligió este sector Del proyecto forman parte todos porque se hizo en conjunto con los pescadores artesanales Donde la Mesa Prodeal los agrupó para que entiendan el fin del mismo Y actualmente son dos familias las que están trabajando en el módulo de valor agregado En este caso son tres módulos, los módulos son tres Uno es valor agregado, el otro es fileteado con equipo de frío Digamos para hacer todo el trabajo El segundo labor de la cadena que es cuando llegan acá Y el otro es sanitarios Soy Ramón Rodríguez, pescador acá artesanal de la costa del río Uruguay Acá estamos en un local donde se elabora el pescado Ya hace alrededor de 40 años para arriba que andamos siempre en el tema de la pesca, del pescado Pero más o menos ahí es el tiempo que más o menos uno anda en el río Ahora estamos acá en el puerto que se llama el puesto de Tela Rivera Se ha hecho ahora hace poco, se inauguró y se elabora todo en pescado Todo lo que hay en pescado, hamburguesa, empanada, milanesa, albóndiga Todo lo que se relaciona con el pescado se elabora acá Acá somos dos familias que trabajamos con el pescado Ya dándole un valor agregado Dos familias pescadoras Y atrás de nosotros, bueno, hasta los hijos Siempre la familia, siempre la familia Como oportunidad que no han hecho esto para que la gente que anda en la pesca Ahora sea una salida, como quien dice, para la familia La verdad que para nosotros está re bueno Estamos re conformes y venimos trabajando A medida que sale el pescado y todo eso De poder hacer cada vez más cosas y tratar de que esto funcione Por ahora se está abriendo jueves, viernes, sábado y domingo De mañana, a partir de las 10 de la mañana abierto hasta las 2 de la tarde Después se abre de 18 a 10 de la noche también Y el lugar es la Ribera del Sabor Paseo de pescadores que se le pusieron para que la gente lo distinga Y el local se llama la Ribera del Sabor Paseo de pescadores que se le pusieron para que la gente lo distingue Ag tiendas a lo mejor Paseo de pescadores que se le pusieron para que la gente lo distingue